Buenas, como comentaba anteriormente en algún vídeo pues se está celebrando la San Diego Comic Con y aquí pues las marcas están presentando muchas figuras y ya empiezan a salir fotitos así que vamos a echar un vistazo a algunas cosas seguramente cuando este vídeo lo suba pues habrá mucho más contenido muchas más noticias pero bueno para ir desatascando un poco todas estas novedades os recuerdo que podéis suscribiros al canal que es gratis y vamos a ver esto que estáis viendo aquí es una estatua escala 1-3 de pcs collectibles tenemos aquí a conan y esa figura está actualmente en pre-order y aquí ya podemos ver el prototipo como comentaba en el vídeo que os dejaré por aquí de gladiator de la figura de máximo décimo meridio quizá los parecidos de pcs no son tan accurate tan cercanos como puede ser por ejemplo los de blitzway o incluso en estatuas los de estaréis pero bueno no no está mal aquí lo vemos al fondo fijaos qué tamaño y esto que tenemos aquí pues bueno es a dar maul que fijaos la base diorama que chula esto de este bcss collectibles este pues quizá tiene un partido más cercano también ayuda la pintura en la cara esto también es de ellos tenemos aquí a ash que también voy a deciros que creo que el Nunca ha estado tan cañón Aquí han sido generosos Tenemos aquí un parecido También está casi Podría decir más guapo la estatua Pero bueno, es una estatua bastante chula Un diorama Aquí de este costadito Vemos un poquito de Gladiator Vamos a acercar un poco más Esto supongo que pertenece al ejército de las tinieblas Porque aquí vemos a A los soldados esqueletos Desde aquí tenemos otra perspectiva Os recuerdo también Que Infinite Statue tiene la licencia De hecho enseño una foto Una fotografía, una ilustración Igual a esta pose Y por aquí tenemos en la parte de atrás Al screen Muy chulo este diorama Esto de aquí, como veis aquí atrás Ya es de Iron Studios Que han presentado un par de estatuas De DC basados en los artes De Alex Ross Aquí podemos ver a Superman Que la verdad es que pinta Muy bien Y aquí lo tenemos Que se ve un poquito más Y además a Batman Muy chulas también Esto supongo que será escala 1.10 Aunque a veces también hacen alguna escala 1.4 Y esto ya es Hot Toys Y Hot Toys Ha presentado En la San Diego Comic Con Esta figura Que no sé si Lo que harán será Un Reisu Pero que si es un Reisu Pues la gente Va a estar muy contenta De conseguir esto Aquí lo vemos Fuera de la vitrina Con esta base diorama Muy chula De la fundición Aquí vemos Otro esculpido No sé si esto Tiene movimiento ocular Porque este ojo Lo veo como muy Hundido aquí Vale aquí Vemos el resto Aquí tenemos Un brazo Intercambiable Que no tiene daño Las manos Y bueno Lanzagranadas Y todas estas cosas Y un cristal de por medio Pero vaya Que se aprecia bastante bien Bueno Ya veremos El año pasado También presentaron Un Batman de Keaton Que al final Hicieron Reisu Aquí tenemos también Al Batman de George Clooney Y al Robin de Chris O'Donnell Con otros trajes Diferentes a los que ya lanzaron No sé si Al final esto llegará Al mercado Pero bueno Lo han presentado Aquí lo vemos La verdad es que Queda muy chulo Y a ver Voy a volver un momento Para atrás No se le ve El paquetón ese tan extraño Que se le veía Con el otro traje Y bueno No sé Aquí por sorpresa Tenemos otro Batman Creo que este es el Batman Return ¿No? El de la segunda Porque creo que por Bueno Lo que es el La tableta esta De chocolate No sé si es que Volverán a relanzar Otra vez este Que creo que es el Que habían relanzado El año pasado Y lo que sí tenemos Es una nueva base Diorama Así con una especie De gargola rara Aquí ya podemos ver El primer Vistazo A lo que puede ser El Thor Bueno Lo que puede ser No A lo que será el Thor De Hono Studio El Thor comiquero A ver Esto parece que Sea una pieza No sé si me gusta mucho Sobresalen mucho Parece estos Estos Círculos Que lleva aquí En la armadura Las botas son Muy guays La capita Tiene pinta de llevar alambre El Mjolnir Un poquito más clásico De cómic Y bueno La verdad es que Personalmente Pues no me entusiasma mucho También hemos visto aquí Un depredador Con una base Diorama Aquí desde otro ángulo La base se ve muy chula Fijaos las hojas Parecen de verdad Muy guay Tenemos un trooper Como no No podía faltar Con esta Mesa holográfica Con figuras Y bueno Lo que todo el mundo Estaba esperando A Yard Yard Esto va a ser Un pelotazo Importante Hot Toys Sabe Donde Tiene que echar Los billetes Y sabe de números Más que el que los inventó Aquí vemos a Chiwi Chiwi está Fantástico Que chulo Por aquí atrás Hay un C3PO Escondido Y aquí tenemos al Joker De cabello Enraizado Formándose un Pity Aquí lo tenemos Delante Ah bueno Aquí detrás Es que lo llevan Una mochila Vale En las piezas De C3PO Y esto Que es una novedad Que aún no hemos visto Porque no ha salido En pre-order todavía Es Kid Deadpool Que bueno Esto supongo que Sale en la película Aquí tenemos un spoilerazo Pero bueno Hay más Que ha sacado Hot Toys Para la gente Que se quiere mantener Virgen Pues es un poco difícil Y aquí tenemos El otro Joker El de cabello esculpido Con el diorama Viuda negra Que bonita Eso es que Es super chula Este es El lobezno Que sacó Hot Toys Este es el último La última figura Que vimos El Darth Vader Que por cierto Me lo dijeron En comentarios No me había dado cuenta La capa Sin la miras de frente Esta parte de aquí Hace media silueta Del casco Esto sería Lo que es La parte superior Esto sería el ojo Y esto de aquí Es la parte del respirador La verdad es que Muy bonito Este es el Mark 42 Que queda de lujo Es que además Que se iluminen Las partes de dentro Cuando las abres Pues también Queda muy guay Yo sigo viéndole Los ojos raros Aquí se supone Que es donde mejor se ven Que son como fotos Más reales Y si yo le veo Son muy pequeños O están muy juntos No sé Algo hay Aquí tenemos Aquí tenemos Las dos figuras De Wolverine Comiquero De Hono Studios Que esta ya Ha empezado a distribuirse Puesto que era una Tirada muy pequeña Ya la tenían preparada También podemos ver Aquí Al Peter Parker De Avengers Endgame Lástima que no se pueda Ver la figura entera A ver si también hace El efecto ese raro De las piernas cortas Aquí tenemos a Gribus La capita quizás Se ve menos roja Que en las fotos Promocionales Pero bueno Tiene el patrón Y eso Y se ve chula Hubiera molado Que esto estuviese Estado encendido Y esta que aún No hemos visto Aquí en el canal Pero que vamos a ver En breve Es una nueva versión Que ha sacado Hot Toys De Lobezno De Wolverine Pues descamisado ¿Por qué? Pues porque a lo mejor Sale así en la película Claro No lo sabemos Porque bueno Yo aún no la he visto Pero va Mañana le pondré Remedio a eso En fin Que si tienes el otro Este está chulo Pero claro Pensamos que todo esto Es silicona La silicona se degrada A veces Sin tocarla Entonces Yo si Quisiera tener Lobezno así Descamisado Pues casi que me iría A buscar una estatua Una resina Hay archivos en 3D Que te puede hacer algún Te puede imprimir alguien Y pintarte Y yo casi preferiría eso Que no Que se me deshiciera Después Espero que os haya gustado Si es así Darle un like Suscribíos al canal Que es gratis Por fin Y nos vemos En el próximo vídeo Con las orejas Adiós 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 Adiós